¡Bom, bom, 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 bom! Con la pochera yuta la prensa, lárgate ni pasar. Y en nomás a misa y no en el guardapatio lo hice rayar. Y en nomás a misa y no en el guardapatio lo hice rayar. En el monte del caballo me puse cerca a vos que te dan. Con el alma en un hilo, mi negra linda, te vi bailar. Con el alma en un hilo, mi negra linda, te vi bailar. Como olvidarte cerrillos y por tu culpa tengo mujer. Morena cerrillana, con alma en vida te cantaré. Todos los carnavales para cerrillos te llevaré. ¡Bom, bom, 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 bom! Luego si vieron zamba bailamos juntos sin descansar. Entre medio de los puentes y serpentinas del carnaval, entre medio de los puentes y serpentinas del carnaval. El colete se viste a cenar y nada no vio pasar, y en ancas de mis aino luego a mi rancho fuimos a dar, y en ancas de mis aino luego a mi rancho fuimos a dar. Como olvidarles cerrillos y por tu culpa tengo mujer, morena cerrillana con alma y vida te cantaré, todos los carnavales para cerrillos te llevaré. Ahora sí ya viene la gente de Falucho, ¿verdad? Muy bien.